A pesar de que Bucaramanga atacó poco, vamos a mostrarles cómo se vio el partido atrás de la portería americana. Con Diego Gómez estuvo Fabricio Pérez. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video! Y ahora otro ángulo sobre lo que usted no vio, atrás del marco de Bucaramanga, atrás del portero Castañeda, estuvo Carlos Duque. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!